Bueno, la aplicación del modelo de nicho, y un poco para cubrir la parte de bioteografía que me pidieron que yo incluyera en mi charla, pues quise presentarles este ejemplo que para mí me resulta muy bonito, porque estamos intentando analizar nuevamente la teoría clásica de la zona de transición mexicana propuesta por el doctor Halter, y presente, bajo nuevas perspectivas de análisis. Entonces, el objetivo fundamental fue evaluar los patrones biogeográficos de la zona de transición a través del reconocimiento de la congruencia en la distribución geográfica de los pasajeros mexicanos, que fue el grupo que utilizó el doctor Halter, entre otros, para desarrollar la actividad de la zona de transición mexicana. En medio de la aplicación de nuevas técnicas, cuando digo nuevas técnicas, muchos tienen más de 20 años, pero bueno, disculpándome esa parte, básicamente fueron tres aspectos los que evaluamos, y ahorita los voy a mencionar cada uno de ellos a su tiempo. Básicamente, la situación mexicana, para adaptar un contexto, es una gran zona de superposición entre regiones neárticas y no tropicales, es rica en especies y enemismos, con una heterogeneidad de entorno, originalmente se definió con base en los patrones de distribución de insectos, sin embargo, otros grupos se han ido adiviendo, y permite identificar patrones de distribución dentro de esta zona, que es además un tanto complejo. Bueno, el alitato espasalio es un grupo que incluye en México 81 especies, 21 géneros, y posee una distribución asociada principalmente con cadenas necañosas, que corresponden principalmente a la zona de transición mexicana. Bueno, en esta figura simplemente estamos tratando de representar, a través de la intensidad de los grises, la concentración de la riqueza de especies de pasánicos. Bueno, yo sé que a TAM no le gusta el PAE, o no lo entiende, no estoy seguro, pero lo cierto es que independientemente del método que estemos utilizando, el método biográfico que estemos utilizando para los análisis, puede ser este, puede ser el método de parsimales de BRUX o cualquier otro, lo importante de este aspecto que quiero resaltar, es que a través, en este caso, del PAE, nosotros quisimos identificar, a través de conjuntos de celdas, patrones de congruencia distribucional entre las especies, a través de un algoritmo de parsimonia, y representar las áreas a través de cada programa de esas áreas, básicamente se representan en esos esquemas. Sin embargo, bueno, aquí no quiero detenerme mucho, simplemente resaltar que los cuadrículos que utilizamos fueron de 1.5 por 1.5 grados, aplicamos PAE, bajo los documentos ahí descritos, pero que, me voy a llamar así un poquito a lo más importante, dimos tres enfoques, el primer enfoque fue utilizar el enfoque tradicional del análisis de parsimales de mismos, que es a través de una colección de puntos, con esa celdilla que representaban los diapositivas anteriores, hacer un análisis cladístico y ver la relación entre las áreas. El segundo enfoque, lo que hicimos en el segundo enfoque fue incluir un modelo nulo, para mejorar la topología de ese árbol de parsimonia, y particularmente eliminar o incluir datos de distribución, y filtrar los datos de acciones que no estaban involucrados en casos de co-occurrencia significativa, y así determinar su efecto en uno de áreas en el mismo, reconocidos por el primer método. Bueno, en este caso, en este mapa se dibujan las localidades que fueron utilizadas para ambos enfoques. Por último, el tercer enfoque, utilizamos como el modelo nulo ecológico para predecir las áreas de distribución de las especies, a partir de los puntos que veíamos en la diapositiva anterior, y cubrir los sesgos en la falta de veintagos, que son muchas, y complementar de esta manera lo muestro, que es algo muy común en nuestro país y en otras partes del mundo. Entonces, en este mapa simplemente se representan las distribuciones de cada especie, los potenciales de cada especie sumadas, y entonces la concentración de cada especie se representa nuevamente a través de este gradiente de coloración de grises. Bueno, en términos de resultado, bajo el primer enfoque, el tradicional, también, pues sí recuperamos algunas zonas definidas por algunos grupos que gráficamente se representan aquí. Bajo el segundo enfoque, mejoró mucho más la definición de estas áreas, aunque encontramos las mismas áreas, pero mejor definidas, representadas aquí. Sin embargo, como utilizamos un modelado dicho, en el tercer enfoque, la definición de las áreas fue mucho mejor en términos de los grupos que las definen, y la resolución geográfica de estas áreas fue mejor. Bueno, mucho mejor. Lo interesante, tampoco quiero entrar en mucho detalle en términos de nuestras exclusiones que de este ejemplo, pero básicamente les quiero decir que la implementación de estos nuevos métodos a los utilizados tradicionalmente mejoró mucho la precisión de los resultados, mejoramos la identificación de esos patrones por los cuales se refería el doctor Jardín, pero me da mucho orgullo decir que el doctor, hace casi 40, 50 años, sin herramientas, sin herramientas, no puedo entrar en modernas, en construcción de unos patrones. No se fue muy sorprendente llegar a las mismas conclusiones, fue reiterar lo que se había encontrado ya, para que vean importancia de conocer la biología de los grupos. Bueno, bueno, me voy a pasar a otro ejemplo, ya moviéndome ahora sí al análisis de la distribución espacio-temporal, los cuales hablaban en el principio de esta charla. Este es un ejemplo breve, de un trabajo que estamos estudiando con los estudiantes, acerca de un análisis de cómo es que varía la distribución intra-penisular de esta especie, me lo tiré a la verlos, pues enseguida veremos una foto. Esta especie en realidad tiene una variación climática, perdón, una variación en la distribución a lo largo del año y dentro de la península de Yucatán. Lo interesante de esta especie, aquí se ve la subdistribución, es que se desconoce mucho de su idea natural, de su ecología y de su biografía. Tradicionalmente, en los guías de aves vamos a encontrar estas plastas a mano, 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 a veces son tan groseras que sí parecían, a mano avanzada, perdón. Pero bueno, esto no dice mucho de la variación, sobre todo temporal, dentro de la península. Entonces, lo que hicimos fue, primero, describir la distribución geológica y ecológica de esta especie y analizar justo si existía esa variación en la ocupación geológica de la especie, utilizando su nicho con lo que es, y si esta estaba correlacionada en la ocupación, de la época reproductiva al interior de la península. Bueno, obviamente, no me voy a detener mucho los métodos, juntamos cantidad de puntos, aplicamos un hecho ecológico utilizando estas tres variables disponibles, ahí se muestran los puntos, pues, dividimos verano, invierno, feo, por mes, o para ver también la zona de transición, y a través de la secuencia diapositiva que les voy a presentar, quiero saltar, bueno, nada más, esta es la distribución encontrada y este es al mes que corresponde. A ver, con base en los puntos de ese periodo temporal. Y vean cómo, básicamente, conforme fuimos incluyendo los métodos, perdón, recuperamos la distribución temporal dentro de la península. Es curioso porque, si uno va a buscar esta especie en septiembre, al entrar en la península no le encuentran, tiene que ir en abril, en abril, mayo, quizá marzo, pero principalmente a mí, y esto desaparece. Entonces, bueno, esto fue bonito ver que coinciden, que es una coincidencia, a través de la predicción del mes, de más información que teníamos, hicimos proyecciones a los diferentes meses, y recuperamos la distribución probada, o vamos a tener de alguna manera verificada, con los puntos de presencia de otras especies. Bueno, básicamente, uno de los análisis que tenemos todavía vigentes, que estamos trabajando y yo todavía, es que, cuando hacemos un análisis de la precipitación de los registros, en este caso por mes, no se recupera un patrón claro, sin embargo, ya cuando analizamos los modelos de nicho, cuando pasamos la distribución geográfica, la distribución ecológica, nos damos cuenta que es quizá la precipitación, la que esté en la mitad, y la verdad es importante en la distribución dentro de la península, dentro de esta especie. Bueno, pensamos entonces que la aproximación, o la distribución de estas especies, se puede explicar climáticamente, lo cual explica también su matada estacionalidad, que además, de alguna manera representaría una versión geográfica de nicho, no versión de nicho, sino versión geográfica de ese nicho, a la especie, que es la que permite ampliar su distribución dentro de la península, por lo cual podemos decir que la migración de esta especie, por esta cosa relacionada con el clima. Bueno, segundo ejemplo, también muy breve, que voy a mencionar, es un plato que estamos desarrollando con otra de mis estudiantes, con Alliana, básicamente tiene que ver con el análisis de la distribución de tres especies, de ave, por supuesto, que también la desconocemos, conocemos mucho de su biología, incluso de su taxonomía, les presento a Híterus fuertesi, Híterus spulius, oficialmente considerados ambos, como la misma especie, diferentes subespecies, aunque se ha sufrido a través de una serie de trabajos, analizando diferentes caracteres, y que pueden tratarse de dos especies diferentes. Lo cierto es que en la norma oficial mexicana está la subespecie, el fuertesi, que es la de su lado izquierdo, está protegida bajo protección especial, y esta categoría simplemente implica que no se sabe mucho de la especie. Bueno, nosotros quisimos abordar el problema de la distribución. Tradicionalmente se ha pensado que esta especie es una especie que es residente de verano, o que se reproduce en la costa del Golfo de México, y que durante los meses, no reproductivos o de invierno, mira hacia las costas del Pacífico. Sin embargo, bueno, a través de este estudio, nos dimos cuenta que analizando los distintos registros que existen para el Pacífico, bueno, a pesar de los que no están en el Pacífico, pero encima no son registros cuya certeza pueda ser verificada, ya que se trata de individuos juveniles, e híteros y fuertesides cuyos son se distinguir morfológicamente por la población del macho a adulto, por lo que no pudimos validar estos registros con certeza. Bueno, entonces lo que hicimos fue trabajar con las localidades que teníamos, que en el Golfo, que ahí es donde sabemos que sí está la especie, desgraciadamente, allí se representan más o menos con colores, para los meses reproductivos tenemos la presencia de las especies ahora en todo el Golfo, sin embargo, o sea, esto debería ser, lo amarillo está debajo del azul, no sé si lo vean, pero en realidad son puntos amarillos porque están presentes a lo largo de todo el año, sin embargo, en invierno, solamente encontramos la presencia de la especie al sur de Veracruz, en realidad es ahí señalado. Bueno, esto nos dio una pista y lo que hicimos fue, o nuevamente a través de, en este caso de Max, en un conjunto de variables, generar la distribución potencial, primero utilizando todas las localidades de verano, el sitio de localidades conocidas, hablando de toda la costa, y esta fue la representación de la distribución. Después, como había esa diferencia entre verano e invierno, nosotros lo que hicimos fue dibujar la distribución de invierno solo utilizando las localidades del sur, que es donde nos consta que está la especie, y vean, esta es, digamos, esta distribución verano, esta distribución invierno, la distribución evidentemente es muy dinámica, cambia, y se nota que en invierno es muy reducida. Ahora, lo que hicimos después fue invertir utilizando la distribución potencial, las localidades de invierno solamente, generamos una distribución, y lo único que encontramos fue que probablemente si la especie, si es que emigra hacia el sur, más hacia la pericia costera del Pacífico, al menos las condiciones ecológicas están presentes al menos solo en esta zona. Lo único fue que hace un par de semanas nos envió una fotografía ya vieja, por cierto, pero que no estaba publicada, de un registro de la especie justo en esta zona, o sea que probablemente se esté migrando en bajas densidades a estas áreas. Sin embargo, cuando proyectamos la distribución de invierno hacia verano, hacia el norte de la distribución, fue muy interesante y sorprendente, además, ver que las condiciones de invierno buscadas en la geografía de verano coincide bastante bien con las localidades que se consultaban. Entonces, para esto, nos está quedando a formar la hipótesis para entender los patrones migratorios de la especie. Bueno, aquí básicamente no quise detenerme mucho, simplemente darme las conclusiones. Gracias. 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 Gracias.